Cuando pasamos capítulos de Sanyao, nunca lo usamos, dicen, ah sí, no tiene forma y como que no lo entiendo y por qué no, no me lo explican conceptualmente, pero el Sanyao tiene una de las funciones más importantes para mí dentro del cuerpo que ha sido menospreciada por muchos de nosotros al no entender muy bien el concepto del Sanyao. Bueno, bienvenidos a este Regresando a lo Básico, para mí es un gusto, es un placer acompañarlos, mi nombre es Cabo Andrés Pinzón y por supuesto, pues, deseándoles un lindo sábado. El día de hoy vamos a trabajar o vamos a aprender un poco acerca de las sustancias vitales, ya hablamos del Chi, ya hablamos de la sangre, hoy vamos a hablar de los famosos Jin Ye, ¿sí? Jin Ye, que realmente la palabra se divide en dos, en dos grandes conceptos, Jin y Ye, ¿sí? Los Jin Ye de manera global hacen referencia a todo lo que es líquido en el cuerpo, que no sea sangre, por supuesto, aunque lo vimos en el capítulo de sangre, la sangre tiene un poco de, pues, de líquidos orgánicos, ¿sí? Está formada por líquidos orgánicos en medicina tradicional china, de ahí que sea tan importante entender un poco ese concepto de por qué la sangre termina siendo líquida, porque después está formada por líquidos orgánicos, pero no todos los líquidos terminan haciendo la misma función, pero es importante. Bueno, ¿cómo adquirimos los líquidos en el cuerpo? Los líquidos en el cuerpo se adquieren a través de las comidas, ¿sí? A través de lo que, pues, por supuestamente consumimos, ¿sí? Entonces, eso va a ser parte de los líquidos en el cuerpo, ¿bien? Los líquidos o los Jin Ye de manera global tienen dos funciones. Una función, que es la principal función, es la función de hidratar, y otra función, que es una función muy importante, que es la función principalmente de nutrición. De ahí que empecemos a hacer una diferencia, porque hay unos que son mucho más, valga la redundancia, mucho más líquidos, que se mueven fácilmente, y hay otros que son un poco más espesos, ¿sí? Los que son más espesos tienen una función, que son más viscosos, de alguna manera, tienen una función más de nutrición, y los que son más líquidos, digámoslo así, tienen una función mucho más de hidratación. Entonces, de ahí que la palabra Jin Ye, pues, tenga una connotación. Jin son los líquidos hidratantes, Ye son los líquidos que generalmente tienden a nutrir. Bueno, entonces, eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo adquirimos los líquidos o los Jin Ye de manera global en el cuerpo? Por las comidas. Cuando consumimos, todos los alimentos llegan al estómago, y en medicina tradicional china sí es importante considerar que el estómago se ve como una gran caldera, ¿sí? Es una gran caldera que, cuando llegan todos los alimentos, es a través de su actividad metabólica, de su chi, porque el estómago es un órgano que maneja una parte, su introspección, su parte introspectiva tiene que ver con la acción del fuego. Es como una caldera que requiere de un adecuado fuego, ¿sí? Para poder llegar a metabolizar todo eso que llega ahí a la caldera. Entonces, la caldera lo que empieza es a evaporar, si ustedes se dan cuenta, si ustedes, si ustedes el día de hoy hacen en una caldera, ponen fuego y hacen una sopa, pues se empieza a liberar humedad al final y al cabo. Pues esa humedad viene siendo al final los líquidos, ¿sí? Así es la manera como se forman los líquidos. Por ende, muchas culturas orientales, después del almuerzo, después de la comida, ellos no tienden a consumir muchos líquidos, porque ellos entienden que los líquidos ya vienen en los alimentos. Muchos alimentos tienen un gran contenido de agua, tienen gran contenido de agua, que cuando llegan directamente a la caldera, se metabolizan a través de esa acción del fuego del estómago y empiezan a generar, pues, todos los líquidos, ¿ven? O a veces toman líquidos, uno, de una característica más bien tibia, nunca fría, y eso es importante en medicina tradicional china, pero fíjense que no es gran abundancia de agua, por supuesto, por ese mismo entendimiento. Entonces, entender que la raíz de todos los líquidos viene siendo el estómago y su acción metabólica es importante. Los líquidos se ven a través de la hidratación de la piel, los líquidos se ven a través de la hidratación de la lengua, de la saburra, inclusive en medicina china, cuando nosotros aprendemos un poco acerca del diagnóstico, entendemos que la saburra refiere, o más bien la saburra de la lengua, lo que hace es connotar muy bien la naturaleza de cómo está funcionando el estómago, si está funcionando bien o si está funcionando mal, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo supremamente importante de entender. Entonces, los líquidos empiezan por el metabolismo del estómago, se absorben a través del intestino delgado, el intestino delgado tiene una función increíble con los líquidos, porque el intestino delgado tiene una función emocionalmente en medicina china, en base al discernimiento, a lo que me sirve, a lo que no me sirve. Entonces, lo que no me sirve va y tiene una conexión directamente, en medicina tradicional china, por supuesto, con la vejiga, para permitir que aquellos líquidos que no sirven sean expulsados por la vejiga. Eso se explica por varias razones, pero bueno, no lo vamos a ver acá. Se explica por una teoría de Canales, que es muy bonita, que es la teoría del Taiyang. Y lo otro es esos líquidos que terminan realmente funcionando, pues se queda el organismo con él y se pasan directamente al vaso. El vaso tiene una función muy importante en cuanto al movimiento de líquidos. El vaso es el órgano que a través de su energía yang, de su chi, porque el chi es el funcionamiento, al final y al cabo del vaso, permite la movilización de los mismos. Y el vaso tiene un movimiento del chi hacia arriba, o sea, todo lo que él llega y lo que él metaboliza, lo que termina haciendo en una función de transporte, transformación, el chi nutritivo, el chi defensivo, todo lo va a llevar hacia arriba. Y todo lo lleva hacia arriba, hacia un órgano que se llama el gobernador del chi, y pasa lo mismo con los líquidos. Entonces, el órgano que permite la impulsión de los líquidos, se llama vaso, lleva la impulsión de los líquidos hacia arriba, para que el gobernador del chi, que se llama el pulmón, lo reciba. Lo que va a hacer es recibir todo eso que viene del metabolismo de líquidos, de lo primero que me metabolizo del estómago, definitivamente que se absorbe a través del intestino, lo asciende y lo recibe el pulmón. Entonces, el gobernador del chi, por excelencia, se considera el pulmón. El pulmón se considera en medicina china como un gran ministro. Y como gran ministro, tiene las facultades, por supuesto, de gobernar hacia donde va el chi. En medicina tradicional china, el pulmón es el órgano que más agua maneja, que más agua permite a través del movimiento de su chi, permite que se empiece a movilizar a través del cuerpo. Por ende, el pulmón, además de ser el gobernador del chi, el pulmón es un órgano que favorece la movilización de todos los líquidos. Entonces, eso es importantísimo entenderlo, porque el pulmón va a empezar a gobernar los primeros líquidos, que son los famosos yin. Los yin, que son los líquidos nutritivos, el pulmón que gobierna, recuerden ustedes en medicina china, que gobierna toda la zona de la piel. Entonces, va a enviar todos esos líquidos orgánicos por debajo de la piel, va a permitir que se hidrate en la zona más superficial del cuerpo. Entonces, va a gobernar los líquidos que son más hidratantes. ¿Cuáles son los líquidos más hidratantes en el cuerpo? El sudor, por ejemplo, es uno de los líquidos más hidratantes. Va a hidratar propiamente también la piel. Entonces, por ende, decimos que el pulmón tiene una gran gobernabilidad por la piel. Entonces, la manera como nosotros vemos la piel, decimos y referenciamos cómo está ese pulmón. Si está muy seco, si le falta líquidos y demás cosas. Entonces, el pulmón gobierna los yin. Los líquidos que son más hidratantes, el sudor, las lágrimas, todo eso tiene una gran gobernabilidad, porque está en la superficie muy relacionada con la piel, por supuesto. Y el pulmón también se encarga, a través de su movimiento del chi, de empezar a descender todos esos líquidos. El resto de los líquidos tiene que empezar a descender. Y ya es una función que empezó a hacer desde la tierra, desde el vaso. El vaso una parte lo eleva, pero el vaso también impulsa los líquidos para que empiecen a correr a través de todo el cuerpo. Esos líquidos que van más profundo son los famosos Y. Los Y que son mucho más densos, que se encargan de nutrir las estructuras más profundas que hay en el cuerpo. Entonces, hablamos, por ejemplo, decimos que los Y, características de los Y, el líquido peritoneal, el líquido pericárdico, tenemos el líquido pleural, el líquido que está entre las articulaciones. Eso es un ejemplo de Y. Y en medicina china, pues recuerden ustedes, no solamente se encarga de hidratar, sino que también se encarga de nutrir. Entonces, los Y, a diferencia de los Y, tienen una función más de nutrición, de favorecer. En parte, obviamente, también los hidrata. Para que una articulación haga así, no suena. ¿Sí? ¿Listo? Que los Y pueden en algún punto llegar a nutrir, sí. Que los Y en algún punto pueden llegar a hidratar propiamente, sí. Si se pierde la función de uno desde el otro, recuerden que tienen siempre una función de suplencia entre uno y entre otro. ¿Cuál es la relación de los Yin-Y, por ejemplo, con el Chi de manera global? Pues el Chi, en todas sus formas, permite también la movilización de los Yin-Y. ¿Qué órganos movilizan entonces y están en todo el círculo metabólico de los Yin-Y? Está el vaso por una parte, que recuerden ustedes que es el primer órgano que los logra impulsar, una parte hacia arriba, otra parte las va desplazando a través de todo el cuerpo, el pulmón recibe, es el segundo órgano, el pulmón distribuye a través de su método, de su Chi, que es exteriorizando. Entonces, por eso tenemos una relación muy cercana con la piel. ¿Listo? Y también desciende a todo el órgano, por supuesto. ¿Sí? Y por último, el órgano que se encarga de hacer la regulación de todos los Yin-Y de manera global, es el riñón. Entonces, el riñón a través de su Yang, de su energía Yang, que es toda la energía metabólica del riñón, que la energía Yang del riñón, pues, digámoslo así, tiene una función más de tomar todos esos líquidos, metabolizarlos y convertirlos en orina. ¿Sí? Porque pues eso es lo que hace el riñón. Es la manera como el per se empiece a convertir en orina. ¿Listo? Entonces, el riñón permite que todo eso se empiece a convertir en orina y de esa manera pues los excretamos. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con el riñón? Pues, hay un círculo muy bonito entre el pulmón y el riñón. Fíjense en ustedes, el riñón tiene esa función de homeostasis, de regulación, que tanto el Yin lleva por el cuerpo de alguna manera. ¿Sí? Que eso es importante. Si, por ejemplo, el cuerpo le hace falta mucho Yin-Yé, porque estás en un desierto, porque estás en un concierto, porque no estás tomando suficiente líquido, ¿sí? Lo que hace el riñón es decir, no, 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 yo no voy a metabolizar tanto esto, entonces se lo devuelvo al pulmón. Entonces, hay un círculo entre pulmón y riñón a través de su movimiento del Chi, que es un movimiento que definitivamente es circular. El pulmón desciende, el riñón recibe, pero también el pulmón, el riñón tiene una función de ascender. Ascender muchas veces ese Chi para que se devuelva directamente allá al pulmón, ¿sí? Y de esa manera entremos en un círculo metabólico del agua. Se llaman círculos metabólicos del agua. Bueno, el resumen rápido de Camilo. Todo entra por la boca, la cocción de los alimentos depende del estomago, se considera que el estomago es el origen de los Yin del cuerpo. Posteriormente, los líquidos pasan al intestino, donde los líquidos que sirven pasaran al bazo y los que no directamente a ser excretados por la vía urinaria. Del intestino pasa al bazo, el bazo y su energía Yang se encárgase distribuir los líquidos, una parte a todo el cuerpo y otra parte al gran ministro, el gobernador del Chi, el pulmón. El pulmón maneja gran parte de los líquidos en el cuerpo, distribuyéndolos lino hacia la superficie y el resto a todo el cuerpo. El rinón y su energía Yang se encargan de generar la filtración de líquido convirtiéndola en orina. Fin del proceso A través de qué vías pasa esto. Las vías de paso del agua por excelencia se conocen con un nombre, y se conoce con el nombre de Sanyao. El Sanyao es un órgano fu, o sea, es un órgano hueco que según la tradición china, no tiene forma, pero sí tiene nombre. Y una de las funciones del Sanyao es ser vías de paso de esa agua, que va por todo metabólicamente. Entonces, que no lo entendemos muy bien, y que por ende nosotros cuando pasamos capítulos de Sanyao nunca lo usamos. Dicen, ah sí, no tiene forma, y como que no lo entiendo, y por qué no, no me lo explican conceptualmente. Pero el Sanyao tiene una de las funciones más importantes para mí, dentro del cuerpo, que ha sido menospreciada por muchos de nosotros, al no entender muy bien el concepto del Sanyao. Quizá deberíamos hacer un video de Sanyao. ¿Sí? Sí, aprobado. Perfecto. Entonces, bueno, nos vamos a ver en un próximo sábado, para que tengan la oportunidad de decir, uy, Sanyao, ya sé cuándo lo voy a usar. ¿Sí? Voy a usar los puntos de Sanyao en un meridiano. Uf, genial. ¿Listo? Mi nombre es Cameron de Spinson, y para mí siempre es un gusto acompañarlos en sus procesos. Nos vemos el próximo sábado. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao.